Con el ánimo de mejorar la movilidad en el centro de la ciudad, se viene analizando la posibilidad de cambiar el sentido de algunas calles, como la Carrera 12, que según lo proyectado, los conductores podrían transitar solo subiendo hasta llegar al Parque 29 de Mayo. Nosotros vamos a colocar la Carrera 12 desde el cementerio central hasta el antiguo Telecom en un solo sentido, teniendo en cuenta que la vía es muy angosta, está contemplada en el plan maestro de movilidad que debe quedar subiendo para llegar al centro de la ciudad. Y en el transcurso de esta semana ya tenemos la etapa precontractual elaborada y vamos a empezar a hacer la pedagogía con los reguladores de tráfico y de igual manera vamos a estar muy seguramente esta semana modificando también la Carrera 11, entre las calles 11 y 12, y vamos a colocar unos hitos flexibles cerca al Banco Bogotá, donde tenemos unos problemas de congestión también por el servicio público. Estas disposiciones por parte de la Secretaría de Movilidad y Tránsito se suman a las medidas del pico y placa que lo que busca es mejorar el tránsito en las calles céntricas de la ciudad y así atender el llamado de la comunidad que a diario se quejaba por el caos vehicular en algunos puntos del centro.